Ok amigos, entonces comenzamos. Antes que todo, buenos días a todos ustedes. Les doy las gracias desde ya por estar presentes en este seminario web de hoy junto a nosotros. Mi nombre, como sale en la presentación, es Jorge Fernández y soy el gerente de productos para la región de Latinoamérica y España por RF Elements. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo lograr una migración a las antenas Horn o tipo corneta. Ok, bueno, comencemos entonces con la primera diapositiva. Ok, muchas personas tienen preguntas frecuentes sobre la instalación de las antenas Horn, sobre todo porque no es tan seguro por dónde empezar. Queremos que la gente vea que no es necesario cambiar toda su red hacia las antenas de RF Elements. Puede comenzar por una parte, sobre todo cuando usted no está seguro o no tiene mucha fe en que las antenas le van a ayudar a resolver sus problemas. Deben de saber que las antenas de RF Elements se están ayudando mucho con el problema de ruido en las torres. Ya se los mostraré en las próximas diapositivas. Otra cuestión es que vamos a explicar este segundo punto. Si usted no se encuentra seguro sobre cómo lograr esta migración, no se encuentra seguro de qué antenas utilizar o qué equipos tiene que cambiar. A lo mejor los resultados iniciales de su prueba con nuestros equipos no son satisfactorios o claros o igualmente le causan dudas sobre su desempeño. Y el punto final es si usted se encuentra totalmente perdido, no sabe por dónde empezar, por dónde hacerlo ni nada. Estos son los temas que vamos a explicar en la presentación del día de hoy. Ok, bueno, continuemos. Entonces, vamos a ver cómo migrar de manera eficiente a estas nuevas tecnologías. Vamos a explicarles si quieren cambiar sus antenas. Entonces, un aspecto positivo es que ustedes sigan las mejores prácticas de los clientes que ya las están usando. Quizás usted tiene alrededor algún compañero WISP que ya tiene instaladas nuestras antenas y este compañero le puede explicar que realmente las antenas sí funcionan. Hay que saber también qué problema usted quiere resolver con estas antenas. O sea, qué tipo de problemas tiene usted realmente en su red. Pues a lo mejor, por ejemplo, usted cambia las antenas y los clientes que tienen por detrás conectado a una sectorial tradicional con enormes lóbulos laterales, estos clientes se quedarán sin conexión, pues las cornetas no tienen estos lóbulos laterales ni traseros. Hay que comprender igualmente los límites espectrales de su área. Hay que conocer cuánto espectro puedo usar y cuánto tengo disponible en este momento. Y sobre todo, usar el espectro disponible sabiamente. Recordemos que el espectro es un recurso limitado y entonces hay que empezar a pensar de una manera distinta. Hay que empezar a pensar cómo mejorar el espectro en el entorno donde yo estoy operando, utilizando las antenas correctas. Y al final, el resultado será un espectro más saludable y donde hay menos ruido. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cuándo migrar a este tipo de tecnología, a este tipo de antenas cornetas? A continuación, nosotros proponemos dos métodos. El primer método sería aumentar la cobertura mediante una implementación híbrida. O sea, introducir este tipo de antenas, estas antenas horn, a su red actual, a su despliegue. El segundo método sería cómo poner las antenas a una torre totalmente nueva. O sea, hacer los enlaces desde cero con este tipo de antenas. Vamos a explicarle por qué usar las antenas tipo horn en vez de otro tipo de antenas. Y en el final, haremos una conclusión sobre todo lo que se ha explicado en este seminario. ¿Ok? Bueno, para empezar, no es necesario realizar un cambio total. En esta animación podemos ver un ejemplo que tenemos cuatro antenas sector tradicionales, con las cuales ustedes están cubriendo cuatro zonas para un total de 360 grados. Y se puede observar que la zona más a los extremos de cada sector se encuentra mal cubierta o a lo mejor tiene una saturación debido a la cantidad de clientes que tienen en ese sector. Entonces, evidentemente, esas zonas necesitan algún cambio, ¿no? Entonces, de hecho, si usted pone alguna otra antena sectorial tradicional, seguramente va a interferir aún más con las que ya tiene desplegadas. Entonces, usted puede observar como esta interferencia ya existe por culpa de estos lóbulos laterales y traseros. ¿Ok? Sin embargo, lo que usted puede hacer en vez de usar otra antena sector tradicional, puede cambiar esta que ya tiene desplegada por tres antenas sector simétricas de RF Elements. Como puede ver, puede dividir los sectores y los clientes entre varias antenas. Digamos que en este caso estamos cubriendo un sector de 90 grados, por lo que usted puede dividirlo en tres sectores de 30 grados y así aumentar el ancho de banda, aumentar la estabilidad y además sentar las bases para atender el crecimiento, si fuera necesario, de ese sector. Otro aspecto importante es conocer la posición de sus clientes en el terreno. Pero antes les explicaré por qué no cambiar a las antenas sector simétricas cuando usted tiene clientes que se encuentran obteniendo la señal por los lóbulos traseros de su antena sector tradicional en su torre. En la animación pueden ver los clientes que están en rojo, que están recibiendo la señal de los lóbulos traseros. Si usted utiliza, en este caso, las antenas sector simétricas, como estas antenas no tienen lóbulos laterales o traseros, los clientes que están por detrás, pues pierden la señal. Entonces, en este caso, no es bueno cambiar las antenas sectoriales tradicionales por antenas sector simétricas. Pues, como ya les dije anteriormente, estos clientes que se encuentran por detrás de la torre, pues quedarían sin conexión. Lo que podríamos hacer es poner una antena sectorial simétrica para que cubra a esos clientes en la parte trasera que se quedaron sin conexión. Para la parte delantera, bueno, puedo utilizar en este caso, en esta simulación, una antena simétrica, digamos, de 90 grados. Tenemos que también saber qué antena utilizar según nuestra capacidad o nuestra necesidad de despliegue. Aquí podemos ver cómo las antenas de mucha ganancia cubren más terreno del que ustedes necesitan. Estos no son buenas prácticas. Usted debe saber que con una antena con más ganancia, es cierto que cubrirá una mayor parte del terreno, pero también los lóbulos laterales y traseros serán aún más grandes, lo cual causaría que los problemas de ruido sean peores. En cambio, si usted utiliza solo la antena adecuada para cubrir el sector necesario, va a abarcar solo el terreno que usted necesita cubrir y aumentará así el ancho de banda para los clientes finales. Además de que va a emitir mucho menos ruidos alrededor y sobre todo no va a recibir ruido de otras antenas alrededor. Podemos observar esto en esta animación. Vemos a la izquierda que la antena está cubriendo un terreno mucho más grande del necesitado debido a su alta ganancia. En cambio, en el lado derecho, usted observa el uso de una antena sector simétrica tipo corneta o horn, lo cual debido a su patrón de radiación proyecta en el terreno un sector muy bien definido y que solo cubre el área que usted necesita dar servicio. En esta imagen se observa cómo la inclinación de las antenas juega un papel decisivo en el terreno que usted quiere cubrir. Puede utilizar dos antenas sectoriales tradicionales. A lo mejor las estoy utilizando así en este momento, pues quizás tienes clientes muy cercanos que están por debajo de la torre y necesite una antena sector tradicional inclinada y otra antena sector tradicional igualmente inclinada para cubrir los clientes más lejanos. Sin embargo, estas antenas se interfieren unas a otras. Por lo tanto, la solución que nosotros proponemos es utilizar varias antenas sector simétricas con la inclinación adecuada para cubrir solo el terreno necesario y dar un servicio óptimo a sus clientes. Aquí tenemos los tres ejemplos que estamos explicando. Al lado izquierdo tenemos las dos antenas sector tradicionales. En el centro, una horn de 90 grados. Y si esta antena, esta horn de 90 grados, no les es suficiente para abarcar la densidad o el ancho de banda para los clientes, pues entonces puede dividir el sector con tres antenas de 30 grados como se muestra en la derecha, en la última imagen de la derecha. Ok, nuestro mensaje es siempre que una red balanceada es una red feliz. Normalmente, en las antenas sector tradicionales, la mejor cobertura está en el centro debido a su patrón de radiación. Alrededor del centro, la cobertura es menor y ya cuando llegamos al extremo o frontera, el índice MCS o el ancho de banda que se le entrega a sus clientes es muy baja y a veces hasta insuficiente. Como resultado, estas antenas no entregan un patrón de radiación estable y por ende no entregan el mismo ancho de banda a todos los clientes por igual, sino que hay una variación en dependencia de donde se encuentra el cliente en todas las zonas que cubre la antena sector tradicional. Sin embargo, utilizando las antenas sector simétricas como el patrón de radiación está bien definido y es el mismo en ambas polarizaciones, entonces se entrega una cobertura estable en cualquier punto dentro del área que cubre esta antena. Logrando así usted una modulación, un índice MCS muy estables, al igual que niveles de señal para todos los CPEs por igual. Aquí estamos hablando en esta animación, en esta diapositiva de la inclinación de las antenas. Por ejemplo, si quiero cubrir con una ganancia máxima en un sector más cercano, pues hay que inclinar la antena hacia abajo y si quiero cubrir uno más lejano, pues entonces sería lo opuesto. Muchos nos preguntan, muchas personas, cuándo inclinar la antena, cómo hacerlo y cuál es el método de inclinación. Bueno, les puedo decir que en nuestra calculadora de enlaces Link Calculator que se encuentra en nuestra página web, usted tiene la posibilidad de simular su enlace y también puede observar el dato sobre la inclinación recomendada en grados para lograr los requisitos o cumplir con los requisitos que usted necesita. Los invitamos a que lo prueben. En cuanto a cómo aumentar la cobertura, bueno, existen varias recomendaciones. En primer lugar, puede usted aumentar la cobertura cuando libera algún punto de acceso que se encuentra sobresuscrito o aumenta la capacidad de la torre. Si baja la cantidad de suscriptores a ese punto de acceso, a lo mejor el ancho de banda aumenta para los clientes restantes que están asociados a ese mismo punto de acceso. Igualmente, pueden usar cornetas anchas para clientes cercanos. No es necesario, en un primer lugar, cambiar todas las antenas que tiene. Simplemente puede cambiar o agregar una antena para cubrir los clientes más cercanos. En tercer lugar, en el tercer punto, tenemos usar cornetas más estrechas para despliegues de mayor densidad. Por ejemplo, si tengo un grupo de CPS que están unos cerca de otros, lejos de la torre, puede utilizar una corneta de menor grado de amplitud para darles un servicio a ellos. También puede agregar paquetes de mayor rendimiento con las cornetas. A lo mejor usted tiene clientes residenciales o clientes de negocios particulares o privados, a los cuales puede proveer un ancho de banda mayor al momento que también nos está diferenciando de resto de sus clientes por el tipo de servicio. Y por último, usar entre sectores para mejorar el rendimiento. Vamos a ver detalladamente cada punto mostrado en esta diapositiva. El primer punto, bueno, es el liberación y aumento de capacidad. Aquí podemos ver cómo los clientes, en esta imagen, cómo los clientes que están en color rojo tienen la señal muy pobre. O sea, que el ancho de banda que se está entregando no es el ideal, como les comentaba. En vez de cambiar o agregar más antenas sectoriales tradicionales, lo que usted puede hacer es añadir a cada uno de estos dos sectores en rojo una antena tipo horn, digamos, de 30 grados y así liberar los suscriptores que tiene conectados a la P, donde se encuentra la sectorial tradicional. Puede dividir los clientes entre las cornetas y las sectoriales tradicionales. En esto consistiría básicamente la liberación de suscriptores. Otro aspecto mencionado anteriormente es utilizar cornetas anchas para clientes cercanos. Bueno, hay muchos clientes, digamos, pongamos el ejemplo que hay muchos clientes cerca de la torre y en vez de utilizar otra antena sectorial tradicional e interferir con la antena que ya tiene desplegada, pues puede usted utilizar una antena sectorial simétrica para cubrir todos esos clientes que se encuentran cerca y por debajo de la torre. En este caso, usted no tiene que quitar la antena sectorial tradicional, sino que añade una segunda antena. En este caso, estamos asumiendo que es una simétrica de 90 grados para tener los requisitos de los clientes que se encuentran muy cerca de la torre. Similar sería con las cornetas con unas más estrechos. Observemos este caso. Estamos cubriendo un sector denso que se encuentra agrupado lejos de la torre con una antena sectorial tradicional. Podríamos cubrir a esos clientes más lejanos de la torre y que estén estrechamente agrupados con una corneta, por ejemplo, de 30 grados de amplitud y así liberaríamos el sector cubierto por la antena sectorial tradicional. Observen ustedes cómo se liberaría el sector que ocupa la antena sectorial tradicional y todos los clientes obtendrían el ancho de banda y estabilidad que necesitan siempre y cuando una antena, siempre y cuando usando una antena con un ancho de haz estrecho en este caso. Hay también zonas que queremos tener cubiertas con mayor rendimiento, ¿no es así? Entonces, tenemos en la zona, en este ejemplo, en la zona que estamos cubriendo, a lo mejor tenemos cuatro o cinco clientes con negocios privados, con negocios particulares. Estos clientes a lo mejor se encuentran agrupados en la misma zona. Entonces, la idea sería añadir una antena sector simétrica solo para estos clientes de estos negocios privados y a estos clientes también darles un servicio diferente en comparación con el resto de los clientes que usted tiene, pues así ellos lo demandan. Y sobre todo, usar los entresectores. Si ustedes tienen, por ejemplo, clientes con conexión pobre, pues están obteniendo una señal en las orillas de la cobertura por los sectores tradicionales y tienen un despliegue de 360 grados con cuatro antenas sectoriales tradicionales, puedo observar este ejemplo que le estaba comentando, serían los clientes que se encuentran en rojo y amarillos, los cuales no están recibiendo la señal muy bien ni de una antena ni de otra. Entonces, la solución que proponemos sería, en este caso, utilizar las antenas tipo cornetas para cubrir estos entresectores. Esta puede ser una solución para cubrir los 360 grados con el modelo híbrido, o sea, mezclando las antenas sectoriales tradicionales con las antenas tipo cornetas simétricas, pero tiene una desventaja si lo comparamos con el modelo de usar solamente cornetas en nuestra torre. Si usted no sabe cuál es la ventaja, bueno, se las explico. En este caso, usted tiene que utilizar mínimo cinco frecuencias para cubrir todos los clientes. Necesitaría utilizar cuatro frecuencias para las antenas sectoriales y una sola frecuencia para las cornetas simétricas. Puede también utilizar una sola frecuencia en las cuatro cornetas simétricas presentadas en esta simulación porque estas antenas no tienen lóbulos laterales ni traseros. La diferencia de una instalación homogénea, o sea, solamente con cornetas simétricas, sería cuando ustedes no tienen demasiados canales o frecuencias disponibles para usar en el espectro o su zona de despliegue. Entonces, usted puede utilizar las cornetas simétricas y con estas antenas usted requiere solamente dos frecuencias que les es suficiente para cubrir toda la zona como estamos viendo en esta animación en el lado derecho. Las antenas que están en rojo utilizan una frecuencia y las azules otra. Por lo tanto, usted ahorra así tres frecuencias que tenía antes que utilizar en la combinación híbrida entre las sectoriales tradicionales y las cornetas. Si hablamos de la construcción de una torre nueva, bueno, es un poco más fácil porque usted puede elegir fácilmente lo que quiere cubrir. Puede hacer una cobertura de 360 grados con las cornetas. En primer lugar, podemos lograr una cobertura uniforme, o sea, podemos usar cuatro antenas de 90 grados, seis antenas de 60 grados o bien 12 antenas de 30 grados. Todo queda en dependencia de la ubicación y la densidad de sus clientes en su zona de despliegue. Igualmente, también puede utilizar la cobertura personalizada basado en el diseño del cliente con cornetas diferentes. Por ejemplo, si tengo clientes cercanos en un sector ancho, puedo utilizar una antena de 90 grados, pero al mismo tiempo en la misma torre, puedo utilizar tres antenas de 30 grados para cubrir los clientes más lejanos y así combinar las antenas con los radios para lograr su objetivo. Y sobre todo, añadir cornetas como sea necesario para cubrir las necesidades actuales de su red. Como el tiempo pasa, pues quizás un sector se vuelve más denso que otro y usted necesita dividir, digamos, una corneta de 60 grados en 2 de 30 o bien un sector más cercano decrece en clientes y usted necesita añadir una corneta de 90 grados. Los requisitos varían según el tiempo y así también la implementación de las cornetas que usted realice. Bueno, veamos esto un poco más de cerca. Si hablamos sobre la cobertura uniforme, estamos hablando de usar, por ejemplo, seis antenas de 60 grados, pero luego digamos que los sectores crecen en densidad de clientes, pues usted puede reemplazar las de 60 grados por dos antenas de 30 grados para cubrir los 360 grados. En el caso de utilizar este despliegue, un aspecto positivo es que usted puede utilizar dos frecuencias solamente en el modo ABAB y así ahorra y cuida su espectro local que recordemos es un recurso bastante limitado. En el caso de la cobertura personalizada, pues según usted tenga los sectores distribuidos en su red, entonces puede utilizar una antena sector simétrica con distintos anchos de ABAB para dar servicio a un terreno en específico. O sea, puede combinar varias antenas de distintos grados para cubrir el sector deseado. Recordemos que las antenas tipo cornetas simétricas vienen con un ancho de ABAB que va desde 30 grados hasta 90 grados en pasos de 10 grados. Esto también lo puede ver usted como un aspecto positivo de este tipo de antenas simétricas tipo cornetas porque usted puede prever que va a necesitar y puede planificar con mucha facilidad para obtener una red mejor con la antena indicada. Y como el tiempo pasa, bueno, así también lo harán los requisitos. Observemos en esta animación un ejemplo de una red con cuatro antenas de 90 grados. A medida que pasa el tiempo, pues tiene que ir adecuando la red según los nuevos clientes o los nuevos enlaces que aparezcan cambiando las antenas por otras más estrechas o otras más anchas. Con las conetas simétricas usted puede fácilmente lograr esto sin mucha molestia. Solamente cambie una antena con un ancho de A menor o mayor para seguir dando un servicio óptimo. Entonces, la conclusión sería sobre todo usar la conneta adecuada para su área de cobertura. O sea, tenemos que saber qué área deseamos cubrir para saber qué tipo de cornetas con qué ancho de A tenemos que utilizar. También saber dónde están sus clientes es sumamente importante para emplear la antena necesaria según la distribución del terreno. Puede suceder igualmente que si cambian las antenas tradicionales tradicionales como les explicaba anteriormente como estas antenas tienen grandes lóbulos laterales y traseros entonces algunos clientes se pueden quedar sin señal al cambiarla por una antena tipo corneta simétrica. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. El tercer aspecto es utilizar la inclinación según sea necesario para alcanzar los objetivos de cobertura. O sea, que si estamos usando las cornetas por ejemplo para las zonas muy cercanas a la torre de inclinación puede jugar un papel fundamental para lograr sus objetivos de cobertura. El cuarto aspecto plantea construir una red balanceada con las cornetas. O sea, debido a las características de diseño de estas antenas usted puede instalarlas unas muy cerca de otras y reutilizar frecuencias. Igualmente debe utilizar la corneta adecuada según la característica de su despliegue. Otro aspecto es que la solución híbrida no es el mejor enfoque. En cambio, abogamos porque los clientes usen la solución homogénea cuando estamos hablando sobre las cornetas simétricas. El enfoque de la solución híbrida es más bien para resolver los problemas que usted tiene temporalmente. Cuando usted esté pensando en su red recomendamos que use las antenas cornetas desde el inicio para lograr una red sumamente estable con un ancho de banda perfecto para todos los clientes así como sentar las bases para una futura escalabilidad. Lo más importante sería planear antes de desplegar. La planificación es muy importante en lo que se refiere al despliegue de las cornetas. Para asistirles a ustedes con este aspecto de la planificación como les mencioné anteriormente tenemos una calculadora de enlaces que ya algunas personas han usado y los que no las hayan usado los invitamos a revisarlas y simular sus enlaces con esta herramienta. Bueno amigos seguimos entonces para terminar tenemos en nuestra página web las fichas técnicas de los productos en idioma español para que ustedes puedan consultarlas y si tienen alguna duda pueden contactarnos igualmente. Como se muestra en esta imagen usted debe acceder a la web rfelements.com y al final se encuentra la sección de descargas luego seleccionar el product files y luego seleccionar al final el tipo de producto y finalmente buscar el apartado las fichas técnicas en idioma español es muy importante que ustedes consulten estas fichas técnicas pues tienen toda la información necesaria además de que se encuentran en idioma español para que ustedes conozcan más sobre el producto que van a comprar hemos realizado igualmente un archivo en en esta imagen animada se encuentra donde encontrarlo debemos entrar a la web rfelements .com y pinchar en la opción de downloads o descargas y luego buscar el apartado de la compatibilidad con el adaptador Twizport y hacer clic una vez que hacemos clic en ese apartado veremos esta imagen como ven es muy útil para una herramienta muy útil para que ustedes conozcan rápidamente la compatibilidad pueden igualmente imprimirla y llevarla consigo a cualquier lugar por si necesitan aclarar cualquier duda sobre el tema de la compatibilidad de los radios con los adaptadores Twizport que nosotros tenemos por otro lado tenemos el link que les comentaba hasta ahora en esta animación mostramos cómo acceder a esta herramienta para los que quieran simular su enlace y obtener las estadísticas aproximadas sobre cómo se comportaría ayudándolos a planificarlo igualmente al final de esta web tenemos dos videos tutoriales que explican cómo usar esta herramienta por si tienen alguna duda los invitamos a darles un vistazo a esta herramienta y bueno que simule sus enlaces ahí que es muy importante planificar antes de despegar aquí se muestra un ejemplo de una simulación cualquiera con la calculadora tenemos la opción como la comentaba a los amigos que nos hicieron las preguntas de descargar esta simulación como formato pdf y puede bueno si necesita un poco más de consejo puede enviarnos por el grupo de RF elements en español o bien por nuestro foro RF lab que más adelante hablaré sobre ello y bueno podemos analizarla y darle a ustedes nuestras recomendaciones sobre la simulación que usted realizó bueno dónde encontrarnos entonces a nosotros tenemos disponible como les comentaba un foro de debate de todos los productos de RF elements en él contamos con una sección totalmente en español donde pueden escribirnos las dudas sugerencias o testimonios siempre tendrán una respuesta lo más rápido posible y el registro en este foro en esta página es totalmente gratuito para los que no sean miembros del grupo bueno rf elements en español tenemos mucha actividad en esta red social con muchas fotos de despliegues y muchas personas interactuando y aclarando sus dudas los invitamos que ya se unan a este grupo también en nuestro canal de youtube usted puede observar una serie de videos y testimonios de distintas personas que han usado nuestros productos los invitamos también a que entren a este a nuestro canal y puedan y aquí les dejamos los enlaces principales a las principales plataformas que estamos presentes de redes sociales en internet esperamos verlos ahí bueno muchas gracias a todos por asistir y cualquier pregunta que tengan bueno tenemos el foro nuestro grupo en facebook y bueno los esperamos hasta la próxima